¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como evidencia, ustedes lo pueden ver, se está trabajando. Con respecto al plan anunciado por el ministro de Educación, yo lo veo muy bien porque no nos queda de otra. Es la única salvación del año escolar. Lo veo muy atinada a la decisión tomada y anunciada en ese plan porque no queda de otra. Corre peligro por razones de contagio con la pandemia, con el COVID, y no podemos estar, lamentablemente, juntos, de manera presencial, impartiendo las clases. Por esas razones, vemos oportuno que en el tiempo que vayan a estar impartiendo las clases virtuales, los trabajadores aquí puedan terminar los trabajos. Más o menos, ¿qué porcentaje de determinación ya lleva el trabajo aquí? El avance de los trabajos yo le podría dar, calificar como un 60%, más o menos, según mi punto de vista. Cuando avance en ello, porque dependerá también de los materiales que lleguen a tiempo y de que pongan más trabajadores y de la rapidez con que los trabajadores hagan su trabajo.